Damos gracias a Dios por un diamante día que nos han regalado y quiero que vayan a sus Biblias y vayan a Salmos 1. Salmos 1, cuando lo tengan me dicen un amén. Salmos 1. Se leo andando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice Bienaventurado varón, que no ando en consejo de malos, ni estoy en cambio de pecadores, ni en silla de encarnecedores, si has sentado, sino que en la ley de Jehová entra su delicia y en su ley medita el día y la noche. Amén, niños. Y ahora vamos a orar. Amantísimo Padre que entabas en los cielos santificados en tu nombre, Señor. Gracias Padre por un diamante día que nos han regalado para venir aquí a alabar y bendecir tu nombre, Padre, a tu templo, Señor. Gracias Padre por todo, porque nos tenés sano y salvo. Gracias Padre, gracias Padre por todo, Padre. Te pido que entre días sea un buen día, Padre. Señor, gracias Padre, en nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Y lo que van a cantar es... Hermana Nicole y hermana Anissa. Aleluya. Dios te bendiga, hermanos. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por el privilegio que se me daba. Y así quiero que abran sus Biblias en Salmo 117. Díganme un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Se leo en el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice... Amén. Alabada Jehová, nociones todos pueblos, todos alabarles. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la felicidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. ¡Hotro salen! No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras. como las que haces tú, no hay Dios que puedo que lo sobras como las que haces tú, no hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios grande como tú, no lo hay. No hay Dios que puedo que lo sobras como las que haces tú, no hay Dios que puedo que lo sobras como las que haces tú, más con espada ni con hielo, más que tu Espíritu, No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esa iglesia se mora, y esa iglesia se mora, y esa iglesia se mora, más con su santo espíritu. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. ¡Una vez más! Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. Nuevo nos iremos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, y con Jesucristo por la eternidad. ¡Gloria a Jesús! 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 Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Dios está aquí, aleluya. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, 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 santo! ¡Mi corazón te adora! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Porque santo eres Tú! ¡Aleluya! Amén hermanos, así vamos a bajar con el hermano Aleluya Gloria al Señor Amén y aunque ya se gozaron con esas alabanzas Y lo que van a recoger las ofrendas son hermano Christopher y hermana Sofía Pero antes de eso vamos a leer en Malaquías 3.10 Malaquías 3.10 Cuando lo tengan le dice un Amén Malaquías 3.10 Y se le ordena al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y dice, traer los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y probar que ahora esto dice que van en los ejércitos Y derramar la ventana de los cielos Y derramar la bendición sobre vosotros Hasta que el sombra abonde Amén niños En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y de la hora estamos viendo En el principio el Espíritu de Dios Y de la hora estamos viendo En el principio el Espíritu de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a cantar... ¡Gracias por ver el video! 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 Amén ¡Gracias por ver el video! 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 Dios le dijo a Jonás que vaya a predicar en Nínive porque ahí había mucha maldad y que él iba a destruir la tierra y que si ellos no aceptaban ese mensaje de Dios para que nada malo les pase a ellos y Jonás no quiso ir a predicar la palabra de Dios que él le mandó entonces él quería huir de la palabra de Dios pero todos aquí sabemos que nosotros no podemos huir de él nosotros siempre sabemos que él va a estar ahí con nosotros donde quiera que andemos y ¿qué le pasó a Jonás cuando él desobedeció la palabra de Dios? ¿Belen? Amén y ¿a dónde iba Jonás cuando Dios le mandó? ¿Brandon? Amén y Jonás iba para Tarsis porque él dijo que Nínive estaba más lejos de ahí y él decía que se iba a apartar de la presencia de Dios pero él solo se estaba apartando de la palabra que Dios le mandó pero no de él y nosotros no tenemos que ser como Jonás porque Jonás desobedeció y nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice a nosotros y ¿por qué fue que? ¿por qué es que Dios mandó ese pez? para ¿qué se fue? porque salió a la playa Jonás él salió a la playa Jonás 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 porque él tenía que predicar el Dios mandó el pez a Nínive y después cuando encontró a Jonás el pez Amén y cuando y cuando nosotros aquí leemos que que Jonás comenzó a orar en el vientre del pez porque él no quería estar ahí y ¿por cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? tres días Amén tres días y tres noches y que y ¿por qué? y cuando cuando él cuando Jonás estaba en el vientre del pez él comenzó a orar y estaba clamándole a Dios diciéndole que él ya no quería estar ahí y que le iba a obedecer y entonces Dios Dios le mandó al pez que que vomite a a Jonás y Jonás después obedeció lo que Dios le dijo y fue a Nínive a predicar la palabra de él y Jonás estaba diciendo a él que se arrepientan porque va a venir va a venir porque Dios va a destruir a Nínive porque aquí dice que en Jonás dos cuatro tres cuatro dice y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad caminó de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silencio desde el mayor hasta el menor de ellos y ellos creyeron la palabra de Dios que él iba a destruir a Nínive y cuando y cuando todos se arrepintieron comenzaron a ayunar hasta pusieron a los animales también y cuando y después todos 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 se arrepintieron de las maldades que tenían y y Jonás se enojó porque Dios dice que él le dijo que iba a destruir a Nínive en cuarenta días y entonces él se enojó porque dice que Dios no hizo lo que él iba a hacer y estaba enojado porque Dios no destruyó la no destruyó a Nínive y Jonás Jonás estaba Jonás estaba enojado y nosotros y nosotros tenemos que ver que no los tenemos que enojar por no los tenemos que enojar por cosas que alguien nos dice porque tal vez si alguien se arrepiente nosotros no tenemos que estar enojados por esa persona aunque Dios nos dijo que él iba a hacer algo si él no se iba a arrepentir y nosotros tenemos que ver que Jonás obedeció pero después se arrepintió de lo que él había hecho y vio vio que Dios estaba quería algo bien para la ciudad de Nínive y nosotros tenemos si nosotros si Dios nos dice algo nosotros nosotros tenemos que obedecer la palabra de él porque Dios siempre quiere que nosotros obedezcamos a todo lo que él nos dice y a quien más creemos que tenemos que obedecer la maestra de la iglesia y de la escuela y nosotros tenemos que obedecer en todo momento porque eso es lo que Dios les agradece Dios agradece que nosotros obedezcamos a gente mayores de nosotros y también a los menores de nosotros tenemos que respetar porque no solo porque somos mayores le podemos decir todo lo que queramos y y cuando Jonás iba a Nínive él le estaba diciendo que Dios iba a destruir la tierra esa ciudad y Dios destruyó Dios a Nínive si o no amén y por qué fue que no lo destruyó Christopher todos se arrepintieron y cuando nosotros leemos la Biblia dice que Jonás dice que él no quería ir a Tarsis porque él porque él no quería porque él no quería predicar y que y cuando estaban ellos en el mar los hombres los hombres tiraron a a Jonás del barco porque decía que él tenía algo y que y que que tenían que clamar a sus dioses y Jonás sabía que en esa tempestad fue fue la culpa de él porque él no obedeció la palabra de Dios y por eso nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios porque nosotros no sabemos si algo nos va a pasar o que y tenemos que tenemos que temer a la palabra de Dios porque porque él sabe porque nosotros tenemos que que saber lo que saber y aprender de las cosas que él nos dice porque si nosotros no obedecemos nos va a pasar algo o Dios va no va seguir diciéndolo pero nosotros tenemos que obedecer eso porque si no porque si no él los va a castigar y también también tenemos que obedecer a nuestros padres porque ellos son porque primero tenemos que obedecer a Dios y después a nuestros padres y porque ellos saben ellos quieren lo correcto para nosotros y tenemos que obedecer las palabras que ellos nos dicen y nosotros no tenemos que apartar la presencia de Dios porque él siempre sabe él siempre va a estar ahí con nosotros aunque nosotros no queramos estar con él amén y hasta aquí llega mi tiempo de conocer a nuestro hermano alegría